yo tomo datos agosto 21 del 2012 nombre y para que nos quede porque como no grabamos al comienzo que sepamos de qué vamos a tratar enseguida bueno natalia cierra los ojos afloja el cuerpo, relájalo permítele que encuentre la posición más cómoda en ese sillón ¿qué estás recordando? nada maravilloso eso quiere decir que ya salió todo pensamiento perturbador de tu mente mantén los ojos cerrados ahora que ya no estás pensando en nada ahora que no hay pensamientos eso significa que cada vez vas más profundo en esa relajación ahora a medida que vas más profundo quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal desde el momento en que te levantas en la mañana y me lo vas contando paso a paso me levanto me levanto voy a bañarme revuelvo en mi habitación me visto mientras veo televisión después desayuno 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 y de pronto vuelvo a dormir un rato si me queda o si no me voy directo a peinarme y ya salgo al colegio con mi papá estudio eso depende del día las materias y ya cuando vuelvo a mi casa almuerzo o a veces espero mientras está listo voy al baño cuando termino de almorzar o a veces incluso almorzando me siento en el computador y ya me quedo ahí toda la tarde haciendo tareas y chateando en el facebook o viendo videos pues haciendo algo y ya después cuando ya va tarde y que he terminado todo me voy a la cama veo televisión de por sí hasta la una de la mañana y me duermo vas muy bien ahora voy a contar desde uno hasta cinco y quiero que pienses en algo de tu niñez lo que venga a tu mente y me lo dices uno dos tres cuatro cinco cuando una vez estaba con mis primos en la casa de ellos y ellos me dijeron que por la noche se abría una puerta bajo el piso y ellos entraban al mundo de harry potter y yo no les creía ajá sí hasta ahí los perdonas por esa imaginación tan prodigiosa que tienen sí perdónalos no sabíamos que teníamos futuros directores del cine en la familia y te sientes mal tú por haber creído eso no ahora voy a contaros a través de uno a cinco y vea otro momento en tu niñez que te haya afectado uno dos tres cuatro cinco una vez estaba montando en bicicleta y yo estaba muy feliz pero me caí y desde ese momento no no he vuelto a montar en bicicleta me me dio duro porque me asusté mucho ajá yo preguntaría ¿cuál de los alpinistas del Éveres nunca ha resbalado por una grieta nunca se ha tropezado con el hielo nunca ha caído y quedado colgando en la puerta no existe ese alpinista yo le preguntaría a los patinistas de la selección olímpica colombiana ¿cuál de ellos nunca se ha caído en los patines? miro señor todos todos Jesús estaba cargando la cruz y era Jesús y hasta donde yo sé él se cayó varias veces los niños en el colegio no conozco el primero que haya acertado bien en todos los exámenes en todas las preguntas se han equivocado Dios se equivocó al hacer la creación hizo a Luzbel Lucifer un ángel espectacular lo más hermoso que había era hasta muy parecido a mí para que le ayudara en todo y resulta que Luzbel se le volteó se le torció y le montó competencia y cuando Dios ofrecía el premio a través de un camino largo de espinas abnegación sacrificio buenas obras caridad compasión resulta que Lucifer ofrecía salsa caleña caliente las 24 horas mambo el que quisiera mambo muchachas desnudas sirviendo en las mesas para llegar a un camino facilísimo de sexo de lujuria de placer y cuando Dios vio eso trató de desmontarse la competencia y ya no pudo se le olvidó que no le había puesto botón de desintegración a Lucifer no lo puede apagar solo tiene que aguantar hasta la creación y era Dios o sea que perfecto no hay nada Jesús vino a la tierra a montar un hospital con todo lo más moderno de ese lugar de esa época sanar enfermos poner a caminar a paralíticos devolver la vista a ciegos de vez en cuando en las promociones de final de año hacer algo espectacular como resucitar un muerto y consiguió y consiguió doce amigos que le ayudaran doce ayudantes doce discípulos pues se cayó con todos doce Judas lo traicionó Pedro lo negó y los otros diez ninguno le llevó a cargar la cruz no no conozco la primera que haya nacido de una vez campeona de ciclismo no existe la experiencia es la suma del conocimiento que dan las caídas eso es la experiencia acumulación de conocimiento basado en los errores que se cometió en un ayer ahora ve profunda otro momento al que te lleve tu mente en el que te hagas sentido mal con alguien o contigo uno dos tres cuatro cinco no no se me viene ni bueno entonces aprovecha para que vayas a un momento en el que alguien te haya juzgado o criticado lo digo si que está sucediendo yo estaba eso fue este año yo estaba en el salón y una compañerita dijo que pues yo se había ido con el cabello suelto y como yo soy crezpa entonces ella dijo que que hay Natalia parece un negro jamán chino con ese cabello así hasta donde yo entiendo yo estaba ahí ella dijo parece en ningún momento dijo es te voy a decir varias cosas a ver qué pasa oiga es que Natalia sí parece enana definitivamente se sienten una moneda de 20 pesos y le quedan los pies colgando no y es que parece africana mire esa piel parece betún oiga y parece rica por la forma como se viste ya parece rica pero parece que es una de premio mire que tan delgada y que tan alta cambié algo a Natalia por haber dicho eso nada Natalia es Natalia independiente de lo que yo haya dicho no cambia en absoluto yo puedo decir que esta pared de aquí es de azúcar y lo puedo decir 20 veces y gritando y la pared sigue siendo de cemento y ladrillo allí en el museo en Europa donde están las pinturas de los genios del renacimiento la gente pasa y dice cuando eso parece un elefante porque están mirando unas rayas que hizo un tal Picasso pero eso no es el renacimiento es el más moderno y el otro dice no eso parece un triángulo con un ojo y el otro dice eso parece una pirámide de Egipto y el otro dice ¿en qué cambiaron la pintura de Picasso? en nada la pintura de Picasso es la pintura y otro pasará y ve esas gordas de Botero y dice es que si son muy gordas es que si son muy feas pues gordas y feas y ahí tenemos a Botero que es famoso en todo el mundo es que el que dirán no cambia en absoluto ni un milímetro al sujeto de la crítica ¿qué tal que uno estuviera cambiando según la crítica? hoy flaco mañana gordo mañana bajito mañana alto porque la gente va opinando eso no ni que fuéramos de plastilina los pareceres son esos pareceres a ella le pareció a lo mejor ella conoce a maiquinos yo no sé si tú los conozcas ¿has visto un jamaiquino? imágenes ok ¿te pareces? no tal vez el cabello yo no sé bueno son para los gustos no hay disgustos perdonas a esta muchachita porque ella dijo que tan parecida a un jamaiquino hay gente que dice me parece extraterrestre parece tal cosa es que parecer no es ser ¿cómo llama ella? Catalina quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de ti 1, 2, 3 cambia Catalina ¿qué dijiste tú de tu compañera? ¿qué dijiste Natalia? cuando lo dijiste lo dijiste para hacerla sentir mal ¿o no? ¿qué intención tenías con ese comentario? las crespas son feas las crespas son feas o sea que tú eres por lo que me estás diciendo tú eres pelindia sí ajá ¿y cómo son las pelindias? bonitas bonitas pues yo quisiera preguntarle al comandante al al jefe Zulu de África ¿cómo le parecen las pelindias? no sé ¿ah esa es? es cuestión cultural Catalina ¿tú antes de nacer ¿escogiste ser pelindio? no no eso te tocó en el reparto de los cabellos te tocó libre pero es que es crespa yo era crespa Catalina ¿y qué problema en que sea crespa? tú no te has dado cuenta que todos los cuadros que hacen de Jesús lo dibujan con la cabellera así con risos y era Jesús ¿y no has visto una película que llama risitos de oro? yo no he visto que digan la pelindia de oro no tan bonita es la pelindia como tan bonita es la crespa es que para los gustos no hay disgustos y te hago otra pregunta y te hago otra pregunta Catalina ¿a ti es que te gusta Natalia? no ah entonces ¿qué problema en que sea crespa si tú no eres lesbiana? si eres lesbiana y estás por escoger compañera si escogela como quieras de lo contrario no si yo empiezo a decir hombre qué muchacho tan bonito qué ojos tan pis por los que tiene es que vea qué cabello inmediatamente dicen Aurelia es gay entonces ¿qué podemos pensar de otra compañerita que empieza a juzgar la parte física de alguien del grupo? lo mejor es no hacer esos comentarios para que no se preste a mala interpretación Catalina hiciste sentir mal a Natalia con eso con algo que es natural con algo que uno no escoge con algo que es genético y viene de los tatarabuelos si ¿quisieras que Natalia te perdone por eso? no sé ¿no sabes si te va a perdonar o no sabes si quieres que te perdone? pues a mí sí me gustaría que me perdonara bien ella te está escuchando espiritualmente déjame un momento con Natalia Natalia ¿le perdonas eso que está diciendo y un poquito más? no sé porque pues es que no es solo eso también también es con otra amiguita critican a cada rato siempre así sea cuando yo me pongo el cabello liso también entonces no sé si perdonarla porque dijo eso bien déjame un momento con ella Catalina lo que está diciendo Natalia es correcto también la has criticado cuando tiene el cabello liso sí y por qué lo has hecho si tú me dijiste que te gustaban las de cabello liso porque el cabello le huele feo ah ya estás criticando ese olor o sea el aromatizante de cabello que está utilizando no te gusta esa marca ¿tú cuál usas? sedal sedal bueno ella utiliza uno que llama pachulí a ella le gusta ¿qué vamos a hacer? es cuestión de marcas yo he ido al almacén y veo cantidad de aromatizantes de cabello debe ser que cada aromatizante encuentre a alguien que le gusta y otra cosa Catalina no me imagino yo estoy por creer lo que dije hace rato no me imagino tú oliendo el cabello a tus amiguitas eso no me pasa por la mente yo estoy por pensar la duda que tuve ahorita Catalina me dice entender ¿cierto? no está bien no está bien estar oliendo del cabello a las niñas tú quisieras que Natalia también te perdone por eso bien déjame con ella Natalia ¿perdonas a Catalina porque no sabe lo que huele? sí bien perdónala entrégame ese sentimiento yo me lo llevo me dices ¿cuándo lo retiro? ya bien vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo lindo algo agradable puede ser cuando estabas aprendiendo a jugar a saltar el lazo cuando estabas cargando esa primer muñeca que te dieron cuando estabas aprendiendo a caer en bicicleta algo que sea anecdótico alegre para ti ¿qué colocaste? cuando aprendí a patinar esa es mira que bonito ahora con ese amor que está empezando a crecer vuelve otra vez allí con Catalina que quiero hablar con ella Catalina ¿qué más tienes tú que Natalia te perdone ahora? no sé ¿qué más? ¿perdonas tú a Natalia si ella en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? sí bien perdónala tú también bueno Catalina me despido de ti porque voy a seguir en proceso con Natalia estén en paz ahora Natalia ven profunda a otro momento en el que antes tuviese sentido mal contigo o con alguien ¿qué está sucediendo? me acuerdo me acuerdo una vez que estaba en la casa de mi abuela y mi tía me dijo calabaza y yo me sentí mal entonces yo por responderle le dije que parecía un camello y ella pues es discapacitada entonces ella se sentió muy mal y yo también pues por haberle hecho sentir mal a ella ¿cómo se llama ella? María María sí quiero hablar con ella uno, dos, tres, cambia María ¿qué fue lo que sucedió con tu sobrina Natalia? le dije calabaza porque ella estaba mueca ah, te refería a las calabazas del Halloween sí entonces ella me respondió por camello lo de calabaza ya lo entendí María perfecto y ahí no hay nada de de intención de hacer daño simplemente es algo jocoso en realidad el Halloween es algo muy alegre para los niños lo que yo no entendí fue lo que ella te dijo déjame yo le pregunto Natalia lo de calabaza ya lo entendí lo que no entiendo es lo de camello ¿y qué se parece María a un camello? es que ella es discapacitada entonces ella le tuvieron que poner una abrilla en la espalda entonces se le hace una joroba ah entonces por eso déjame con ella María ¿entendiste? sí en realidad ni tu sobrina es calabaza ni tú eres camello simplemente estamos hablando de parecer parece una calabaza parece un camello ahí no hay ninguna ofensa ¿perdonas a tu sobrina por eso? claro bien perdonas a su unbambica ¿y tú quieres que ella también te perdone si se sintió mal por lo de calabaza? sí alma lequilla te está escuchando espiritualmente yo quiero que no se sienta mal déjame entonces con Natalia nata ¿le perdonas eso a la tía? sí bien perdónalo porque no sabe lo que calabaza y ahora en ese espacio en ese lugar coloca algo bonito algo agradable puede ser cuando ya estabas logrando más cosas con los patines cuando ya estabas aprendiendo a hacer piruetas o aprendiendo a hacer algo fuera de lo común ¿qué colocaste? no encuentro nada entonces si no encuentras nada te voy a prestar algo bien bonito bien espectacular para poner en ese espacio se lo presto solo a personas muy especiales te voy a prestar lo más hermoso que pueda haber en Medellín una foto mía ¿o quieres poner ahí una foto de tu mamá? bien entonces colócala de tu mamá y te pierdes el ofrecimiento que te estaba haciendo ahora con ese amor que estás sintiendo quiero que vuelvas al momento en el que estás con la tía María quiero ver ya con qué actitud lo asumes quiero ver qué sucede ella me dice que parezco calabaza y yo me río y le digo sí y no le va a decir a qué se parece ella no bueno mira qué lindo veo que te entiendes muy bien con tu tía ahora con ese amor que te va llenando cada vez más y más ve profunda a otro momento en el que antes te hubieras sentido mal con alguien o contigo misma ¿qué está sucediendo? estoy en primaria entonces yo siempre era tomada como la más inteligente del salón entonces pues yo nunca lo tomé así a mí no me gustaba pues que me dijeran eso y más y me empezaban a preguntar cosas y me empezaban a juzgar como una vez que una amiga ella era nueva entonces pues yo ya estaba siendo amiguita de ella y ella me preguntaba cosas pero yo no sabía cómo responderle porque yo no lo sabía todo entonces ella me dijo ay pero no pues que usted lo sabe todo y pues a mí me dio mucha rabia porque eso ya había pasado varias veces entonces yo me puse es que a llorar y y fue ante la profesora y le dije que que no que las y cómo creen que yo lo sé todo y no sé qué cosas entonces ahí comprendo que de pronto yo era como muy llevada a mi parecer no sé y entonces tal vez ellas creían eso entonces por eso después yo me sentía mal si no sabía algo volvamos al ejemplo de Dios y era Dios y toda la humanidad estábamos convencidos de que Dios se las sabía todas todas las respuestas era Dios y resulta que yo estaba cerquita de Noé cuando escuché que Dios le dijo oye Noé yo no estoy a gusto con la creación de la tierra eso no me quedó bien hecho yo voy a volver a hacer todo pero los animales no eso me dio mucha dificultad entonces Noé fabrica una barca bien grande pero tiene que ser muy grande porque vas a meter allí dos ballenas dos jirafas dos lombrices dos hormigas dos piojos dos águilas dos halcones dos elefantes dos hipopótamos dos lechuzas dos alces dos sardinas dos salmones dos róbalos y le empezó a hacer toda esa lista y Noé escribía escribía al final Noé reclutó todos los animales que Dios le dijo y los metió a la barca y cuando Noé le hizo la seña a Dios de que ya todos estaban en la barca y cerró la escotilla entonces Dios mandó el diluvio universal para acabar con todo lo demás porque lo iba a hacer otra vez porque como él se las había todas a los cuarenta días y sus noches las aguas bajaron y Dios volvió a hacer otra vez los ríos el arco iris los árboles las rosas los los palos de mango las matas de uva todo lo volvió a hacer ¿sabes qué? Dios no está a gusto eso no es que lo habían hecho entonces Dios yo no lo vuelvo a hacer pero olvídese yo más bien voy cada que me dé cuenta de que algo me quedó a mí mal hecho lo voy a corregir y a eso lo vamos a llamar la evolución de las especias y le voy a decir a Darwin que escriba un libro en el año 1859 ahí en Francia y le voy a decir a Allan Kardec que escribe otro libro que se va a llamar el libro de los espíritus dos años antes del de Darwin en 1857 y que él en ese libro el libro de los espíritus diga lo mismo que yo hice todo por evolución y solucionar el problema así lo tengo que volver a hacer y era Dios y creíamos que él se las había todas las respuestas entonces ¿será que una zumbambica en una escuela en primaria se las va a saber todas? no que se baje esa nube puede que sepa mucho de una cosa puede que sepa de otro de maternidad de los pollitos que los huevos son redondos y ovalados un poquito eso sí pero todas olvídese ni siquiera Dios y una zumbambica en una escuela sintiéndose mal porque le hacían preguntas y no se las había todas entonces está buena para que le cambiemos el nombre y como ella se cree Dios entonces la ponemos Dioselina entonces Dioselina ¿te perdonas por no sabértelas todas? sí es que para la bobada no han inventado pomada todavía ni la venden en las escuelas ay yo me llevo esa bobada es que sintiéndose mal por eso y con rabia me dices ¿cuándo quito esa bobada? ya vámonos 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 fuera ahora donde está esa bobada coloca perdón amor comprensión agradecimiento de ser tan inteligente como eres deseos de ayudar a los demás en lo que tú sabes que sabes lo otro no lo sabes y si no lo sabes no tienes por qué saberlo eso lo dijo Cantinflas ¿ya te perdonaste? ahora con ese amor que estás sintiendo yo quiero que vuelvas a la escuela quiero darme cuenta qué sucede yo me siento bien ¿me siento bien? siento que no 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 me interesa saber sino aprender ajá mira qué bonito la frase que acabas de hacer no me interesa saber me interesa aprender y eso sólo lo dice una persona que es muy inteligente ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? así te suena naturaliza a otros los hizo brutos a otros los hizo menos válidos a otros los hizo feos a ti te hizo bonita e inteligente eso no es culpa tuya ¿aceptas ese regalo que te dio la naturaleza? acéptalo y ahora con ese amor que cada vez brilla más en ese corazón y se hace más gigante ve profundo a otro momento en el que antes te sentiste mal contigo o con alguien ¿qué está sucediendo? recuerdo muchas cosas pero no sé en qué sentido podría haberme sentido mal con eso repasa todas esas cosas y si encuentras que ya ninguna te hace sentir mal coloca eso en una bolsa espiritual de basura y yo me la llevo bien vámonos 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 fuera mira todo el espacio que quedó libre ahora en ese espacio coloca cosas que sean para ti felices positivas agradables radiantes benevolentes ya lo hiciste ahora quiero que busques en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si encuentras algún momento triste si te encuentras algún momento triste no encuentras ahora quiero que visualices todo tu cuerpo frente a un gran espejo preferiblemente desnudo observate por delante, por detrás, de lado, camina y me dices si hay algo allí que no te agrade no te agradezco nada te agrada bien, eso tiene solución yo voy a empezar a cambiar por partes, voy a pedir permiso al universo para hacerlo voy a comenzar por tu pecho aquí tengo una caja llena de pechos permiso, yo quito ese tuyo, lo voy a quitar fuera, aquí tengo uno dice pecho que perteneció a la campeona nacional de natación que sabe que tiene que ver con eso y más abajo en letra chiquita dice era una persona que tenía nada por delante y nada por detrás obsérvate con esos pechos, parecen un par de mamoncillos, que cual tan chiquita mírate en el espejo lo pe verde ya van a aguantar hambre es que de dónde es que no se distingue si es el pecho o es el pezón ¿cómo te ves con esos? rara no, pero rarísima para donde parece un extraterrestre permiso, yo quito esos estos, estos de dónde me vienen pechos enviados desde el Congo, África ya pues que están bien negritos pero grandes, por lo menos hambre si no aguantan los negritos mirá que yo te coloco esos mirá que en el espejo no, tampoco encajan permiso, yo quito esos estos estos de dónde vienen no se entiende del, de dónde de la Antártida ah, estos eran de una mujer esquimal yo no sé si en la Antártida esquimales pero eso es lo que yo entiendo aquí, capaz en un par de bolsas de leche es que el sol da muy poquito tiempo en el año son muy blancas y se confunden con los osos polares observa cómo te quedan estos de esa mujer esquimal pues más o menos y más o menos entonces dejémoslos a ver qué pasa al final entonces vamos a dejar eso por ahora pechos de mujeres esquimal permiso, yo quito ese vientre ¿de dónde me llegó este? hace rato no me llegaba uno de un campo de concentración es de concentración, oye, ¿qué es eso? Alemania, en la época Hitler oiga, pero se le ven los huesos de lo flaca que era esta mujer observa que ahí en el espejo no te gusta permiso, yo quito ese ve uno de Colombia de los departamentos de Santander Cúcuta Bucaramanga allá donde comen lo que llaman hormigas culonas oiga, pero se ve que eso va cambiando la genética porque esta mujer, por lo que yo estoy viendo aquí era pero bien culona y una una cintura pero delgaditica ahí hay cuenta una hormiga grande obsérvate con ese vientre que no tuviera tanta cadera que no tuviera tanta cadera entonces te gusta así elgadito, como está y cambiamos las caderas por otras y entonces dejemos ese ahora voy a cambiar las caderas ve, este que me llegó caderas pertenecientes a la mujer descaderada no se podía poner blue jeans ni eslab tenía que ser con cargaderas porque no tenían que agarrarlos o sea, se ve liso como si las piernas estuvieran pegadas del vientre así sin embargo, obsérvate a ver si te gustan no no, o sea, no permiso, yo quito esas estas de dónde vienen ni se entiende ah, sí de la mujer enana del circo obsérvate con esas caderas de la enana del circo no tampoco permiso, yo quito esas estas de dónde vienen no se entiende bien si no sé por qué no marcan bien esas caderas caderas del del Congo pero se ve que esa señora era robustica se matan ahí en el espejo no no lo que no lo admite voy a volver a colocar las originales de fábrica visualice tener el espejo con tus caras originales de fábrica y el universo sabe cómo hace sus cosas ¿te gustan? sí entonces envíales mucho amor esas piernas que hay ahí las quieres cambiar o dejamos las originales las originales bien, dejemos las originales bueno, ya por lo menos tenemos unas caderas y piernas con un vientre y con unos senos raros que nos parece como un carro original de fábrica al que le cambiaron le pusieron repuestos pero hechizos de otra marca eso se ve como un Renault 4 con furgón de volqueta bien observa si quieres cambiar algo más pues lo que ahorita me cambia listo, yo estoy de acuerdo lo original es original acá vamos a poner repuestos hechizos que no sabían a quién le pertenecieron permiso, yo quito ese vientre voy a colocar el tuyo original de fábrica permiso, yo quito esos senos voy a colocar los tuyos visualízate otra vez en el espejo es que no le busque el universo sabe cómo hace sus cosas se pone un armad y eso queda como un lego al que le puso fichas que no son ahora observa ese rostro, ¿te gusta? sí y ese cabello que lo podemos cambiar siquiera aproveche no, está bien esa es envíele mucho amor a ese cuerpo que es el suyo y es prestado en el caso tuyo faltan 75, 80 te faltan 75 años todavía te lo van a prestar 75 años dentro de 75 años te lo van a pedir porque vas a otras dimensiones más elevadas vas a trascender pero por ahora esos 75 años que te faltan disfrúte ese cuerpo y ahora sí con todo ese amor que te envuelve que te cubre ve profunda al origen de la fobia al agua no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu observa qué te sucedió con agua en la vida actual o una vida anterior que te acerde en la vida actual sin y y las No sé. Veo una mujer que cae en una cascada. Es lo que veo. ¿La mujer es joven o vieja? Es que se ve de lejos, entonces no se distingue. Acércate a ella. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Es como joven. ¿Jóven? ¿Blanca o morena? Blanca. ¿Por la forma como está vestida? ¿Pobre o rica? No sé. ¿Tienen vestida? Ajá. Entonces, pero se ve... Se ve como normal. 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 Observa si muere a consecuencia de esa caída en la cascada. No. ¿Logras salir? Sí. ¿Te identificas con esa mujer? ¿Hay algo en tu ser interior que diga que tú eres ella? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué nacionalidad tienes allí? Española. Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué época es? ¿Qué año? 1.425. 1.425. 1.425. ¿Eras casada o soltera? Soltera. ¿Tenías hermanos? Sí. ¿Con quién vivías? Con mi papá y mi hermano. ¿Eras feliz? No. No. ¿Por qué no eras feliz, Elizabeth? No sé. Solo no, no era feliz. ¿Alguna vez te enamoraste? No. Elizabeth, tengo curiosidad por algo basado en lo que me estás diciendo. ¿Caíste accidentalmente a esa cascada o tú te lanzaste? Me lancé. Me lancé. Pero el universo tenía otras cosas para ti y no se logró lo que estabas buscando. ¿Te arrepientes de haber hecho eso? Sí. Entonces, Elizabeth, perdónate por esa decisión de atentar contra tu vida. Ahora, Elizabeth, adelántate un poco en esa vida a algún momento que tú consideres importante. Hay un mercado y hay un niño corriendo con comida. ¿Un niño corriendo? Con comida. ¿Un niño corriendo con comida? No. Era una naranja. ¿Lo repites? Era una naranja. Era una naranja. ¿Qué es ese niño contigo? No sé, es un niño corriendo, pero se ve sucio. No es nada. No es nada. ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? ¿El niño o yo? Tú. Diecinueve. Diecinueve años. ¿Practicas alguna religión? Sí. ¿Cuál? Cristianismo. ¿Hay alguna comida que te agrade? Las manzanas. ¿Me podrías hablar en tu acento para yo ver de qué región eres? ¿Qué puedo decirle? Háblame de lo que tú haces normalmente en un día de que te levantas en la mañana, que trabajas, si vives en el campo o en el pueblo. Todo eso me lo dices con tu acento. Yo me despierto. Yo me despierto. Y me pongo vestido. Y me pongo vestido. Vivo en una cabaña, donde hay animales. Más que todo, caballos. Vivo en una cabaña, donde hay animales. Y hay tres perros. Y hay tres perros. Yo salgo. Y camino por los bosques. Y vuelvo a mi casa en la noche. A dormir. Pero no hago nada de especial. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Eres físicamente bonita? Sí. Siendo bonita, joven, no entiendo por qué no te has enamorado. Tal vez porque no conozco a nadie. ¿Cuándo bajas al pueblo, al mercado? No. No siento nada por nadie. Elizabeth, ¿te sabes alguna canción para que me la cantes? No. No recuerdo. Cuando eras bebé y te cantaban canciones de cuna? No. ¿Alguna oración? No, no recuerdo. Ok, Elizabeth, ahora entonces adelántate al final de esa vida, al momento en el que tu cuerpo se apaga. Muere. Quiero ver qué sucedió. Estaba en la cama. Y estaba tosiendo. Todavía era joven. Y ahí ya morí. Esa tos que tienes, esa consecuencia de la vez que caíste a la cascada. Más o menos. Ahora, Elizabeth, adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? No, no hay luz. No hay luz. Elizabeth, yo creo saber por qué no hay luz. ¿Hay algo que todavía te quieras perdonar? ¿Tomaste algo en esa cama? ¿Tomaste algo en esa cama? Si hay un hombre. Si hay un hombre. Sí. Pero... Se ve de lejos. ¿Se ve de lejos? No sé cómo se llama, pero es interesante. ¿Lo ves completo, normal o ves la silueta? Completo, normal. ¿Sientes que tiene alguna relación con ese hombre? Sí. Sí. ¿Me la dices? No sé cuál, pero sí siento que es familiar. Siento que es familiar. Elizabeth, ¿estabas enamorada de él? Sí. ¿Y nunca se lo dijiste? No. Elizabeth, hagamos algo. Mira a los ojos de ese hombre. Los ojos son el espejo del alma. Y observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Natalia. No mucho. Ajá. Tal vez. Ajá. ¿Quién sientes que va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No. Adiós. ¿Quién va a ser? un hombre va a ser un hombre la relación de ese hombre con Natalia en la vida actual va a ser buena se van a encontrar o va a suceder lo mismo que sucedió en la vida de Elizabeth se van a encontrar se van a encontrar pero no es nada pero no es nada solo se encuentran solo se encuentran Elizabeth avanza hasta que llegues a la luz que yo sé que en algún momento vas a ir a la luz búscala cuando ya hayas vencido ese desapego por ese hombre podrás huir hay luz ¿me repites? hay luz ¿cómo te sientes en esa luz? bien si la luz lo permite haz un balance de lo que debería aprender tu espíritu allí en esa última vida que acabas de pasar es que no puede conseguir todo lo que quiere aprender que no puedo conseguir todo lo que quiero y qué consejo le daría desde allí a Natalia en la vida actual que sea que sea que sea como sociable a Natalia que sea sociable ahora Elizabeth busca profundo en tus vidas pasadas a ver si hay alguna otra que también tenga relación con el temor al agua o o o o o o o Soy un hombre ¿Soy un hombre? No sé si fue que algo reventó O no sé, pero el hombre cayó Por un precipicio ¿Cómo te llamas allí? Salomón Salomón Mira que interesante Caes por un precipicio y ahora vamos a buscar precisamente temor a las alturas Y ahí están las dos cosas, agua y altura Salomón muere esa consecuencia de eso Sí ¿Te desprende fácil de esa vida y de ese cuerpo? Sí ¿Qué enseñanza te dejó esa vida? Que no hay que temer No hay que temer No hay que temer Pero que no hay que confiarse No hay que temer, pero tampoco hay que confiarse No hay que confiarse de las cosas Ajá Porque Pueden pasar muchas cosas Ajá Sin uno pensar ¿Y qué enseñanzas podría tomar de esa vida Natalia para aplicar en la actual? Que sienta En las personas Que no siempre puede confiar en ellas Porque Muchas veces Esas personas solo buscan Hacer el mal disfrazándose En algo bueno Y uno Puede creerles Y puede dejarse llevar por ellas Ajá Salomón, ¿qué año era en ese momento? Mil doscientos Treinta y uno ¿Y qué nacionalidad tenías? Italia Pero Viví en Asia Menor Salomón Salomón ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? No Yo digo Buongiorno ¿Entiendes? Sí Arrivederci También Piccolo No 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 recuerdo Ok En Asia ¿Hablabas algún otro idioma? No recuerdo Ahora Salomón Busca ver si hay más motivos para temor al agua No 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 Bien Entonces busca ver si hay más motivos para temor a las alturas No Busca ver si hay más motivos para temor al agua No 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 no, no creo pues hay un niño que se cae en un árbol pero no soy yo esa es la única imagen que se me viene bien, entonces busquemos algo que te afecte en la vida actual más y dejemos que sea tu espíritu el que elija ve profunda muy profunda a lo que tu espíritu considere te afecta más estoy como el campeón nacional en la pasión nada por detrás las guerras las guerras porque perdí muchas cosas nacer porque perdí muchas cosas que perdiste mi familia perdí mi familia porque se querían enfrentar pero murieron por causa de la guerra mi familia murió por causa de la guerra que año era que año era que año era Y allí, ¿eras hombre o mujer? Sego siendo hombre, solo, Salomón. Y me dices que es el año 1220. Sí, es la misma vida. Ah, es la misma vida, eso es lo que yo estaba pensando. ¿Es la vida de Salomón? Sí. Ah, eso sí. Veo que me captaste la mente porque ya estaba yo analizando eso. Salomón. ¿Y hay algo que tú dices de tu nacimiento? No. ¿Tu patria estaba en guerra cuando tú nacías? Yo no entendí esa parte, Salomón. Yo no dije nada de mi nacimiento. Ah, entonces yo que entendí más. ¿Qué fue lo que dijiste? Las guerras. ¿No? Las guerras. Ya. Por lo que yo entiendo, ¿tú eras huérfano? Sí. Salomón, ya me dio curiosidad. Ve al momento en el que tu cuerpo muere, al momento en el que vas a la luz. Yo quiero ver si te reencuentras con tu familia. Salomón, ¿qué enseñanza nos podrías dar tú en este momento, si la luz autoriza, relacionada con espiritualidad? Ninguna. Pero entonces, ¿si te voy a pedir un favor? Sí. Como tú ya has pasado por esas etapas, Natalia me decía que tenía temor a la oscuridad. ¿En qué momento se originó eso? No sé. Natalia me decía temor a los fantasmas. ¿Qué le podrías decir de eso? Que en la oscuridad siempre hay luz. En la oscuridad siempre hay luz. No sé, ¿qué más? Natalia, ¿entendiste ese mensaje que te enviaste tú mismo porque tú eres el espíritu? ¿Desde allí, desde esa dimensión de luz? Sí. Lo entendiste. Ahora que entiendes que tú también perteneces a esa energía de los fantasmas, porque tú también has muerto y vuelto a nacer, o tú no, tus cuerpos, ¿me entregas ese temor que ya no lo necesitas? Sí. Entrégame esos fantasmas. Y entrégame esa oscuridad también. ¿Tú eres luz? Sí. Y por muy espesa que sea la oscuridad, tan espesa que el poeta dijo que se podía cortar en tajadas, basta con que una simple luciérnaga del bosque encienda su barriguita y la oscuridad desaparece. Entonces, entrégame eso, no lo necesitas. Salomón. Natalia también me dijo, temor a morir antes de tiempo. En algún momento, uno muere la víspera. No conozco al primero que se haya muerto la víspera. O que se haya muerto 10 minutos antes de morirse. ¿O tú lo conoces? No. Yo tampoco. Entonces, ¿estás un bambica donde sacó eso? No sé. No sé. Tal vez, ella quería que, ella cree que pronto, cuando llegue la hora de morir, sea muy pronto para no haber terminado algunos asuntos que ya quiera hacer no terminó Dios y eso que le dimos varios millones de años para que lo hiciera y ya después con los habitantes aquí en la tierra él tuvo que seguir terminando las cosas entonces le sacamos esa idea sácale esa bobada Salomón mira a ver en qué más me puedes ayudar con Natalia nada más bien entonces déjame en el momento en el que tú eres Natalia pero estás en la luz Natalia pero en la luz Natalia tú allí desde la luz ¿en qué me puedes ayudar? Natalia no Elizabeth me equivoqué Elizabeth ubícate en el momento en que eres Elizabeth pero estás en la luz ¿ya estás ahí? Elizabeth desde esa luz ¿en qué me puedes tú ayudar con Natalia? nada en nada bueno Elizabeth entonces déjame con Natalia que voy a buscar yo por mi lado que la par del universo te acompañe siempre ahora Natalia ahora Natalia busca en todos los rincones de tu alma de tu corazón de tu mente a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar mi actitud entonces cámbiala es tuya visualiza en tu pantalla mental esa nueva actitud que vas a asumir a partir de hoy positiva sociable feliz alegre radiante efusiva cariñosa tierna sí de ese corazón salieron todos los rencores que había todos todavía no sí ya ya salieron entonces cuando hayas cambiado por completo ese perfil de actitud y hayas colocado el que vas a asumir a partir de hoy me dices gracias ya voy a probar ahora con esa nueva actitud que sientes ya en tu corazón en tu mente voy a leer algo que tú misma escribiste antes de llegar aquí baja autoestima ¿cómo te visualizas a partir de hoy? bien orgullosa de mí misma orgullosa de mí misma voy a leer a ver qué pensamiento te da esto siento que nadie me quiere me dan ganas de morirme pienso que soy fea gorda mala persona hay gente que me quiere hay gente que me quiere no soy fea no soy fea ni tampoco hermosa pero linda eso mi cuerpo si quiero adelgazar más puedo adelgazar ajá si no me puedo quedar así como estoy porque estoy bien ajá mira qué maravilla no me quiero morir porque quiero hacer muchas cosas antes de morirme dificultad para socializar voy a ser más simpática sentí angustia lloraba mucho porque unas compañeras me trataban mal no importa que ellas me traten mal ellas solo piensan en tratar de hacer sentir mal a las personas pero no importa porque si yo sé que no soy así como ellas dicen mira qué maravilla me daba miedo enfrentarme a las personas tendré más actitud tal vez con alguien que quiera hacerme daño o me trate mal y pues voy a afrontar lo que dice pero tampoco para hacer sentir mal a la otra persona si no dejarlo pasar si no dejarlo pasar ajá sentía que nadie me prestaba atención más que todo por mi voz que era antes tan bajita voy a tratar de hablar más duro ajá para que la gente me escuche ajá y en cuanto a bajitos te voy a decir dos bien importantes era tan bajito que en el colegio en primaria le decían napito en la secundaria le decían napo y en el ejército francés le decían mi general napo pero como resultó ser un león para las artes marciales le decían mi general napo león era bajito aquí en colombia tenemos otro super presidente o tuvimos pero todavía sigue dando de que hablar el presidente uribe duela a la que le duela a uno de los mejores presidentes de colombia y muy bajito pero lo que tiene el bajito de cuerpo lo tiene alto en espíritu y en valentía sí complejo de mí misma no ya no ya no todo me salía mal no tengo que apreciar lo que hago mira que sabiduría la de esta muchacha tengo que apreciar lo que hago ahora con ese amor que estás sintiendo esa autoestima pero bien alto que pareces una campeona olímpica consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar de esa segunda fase de tu vida futura que ya empezó sí entonces campeón olímpica prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta allí junto a los bambúes a la orilla del lago viendo esos pájaros multicolores aspira allí la pasible energía que te rodea y comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu alma y de tu corazón comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti tu mamá tu papá tu familia y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz super alegre radiante maravillosa 1 1 comienzas poco a poco a regresar abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5 2 libera cualquier cansancio cualquier dolor que hubiera que haga en tu cuerpo no lo necesitas fuera 3 sigue regresando te sientes la natalia más feliz de todo el universo 5 falta poco para llegar a 5 vamos en 4 cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz super radiante y ahora sí 5 despierta qué sensación tienes como de desestrés como de cuando uno se está como recién levantando que está quitándose todas esas entumecimientos que le quedaron ay qué serio eh ¿cuánto tiempo aproximado llevas en esta silla? ah no sé mucho ¿tienes algún dolor? no ¿la sensación que tienes es agradable? sí 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 muy buena ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? uff sí ¿permites compartirla? ok sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 21 de agosto del 2012 estamos en Medellín Colombia hipnosis clínica ti mejor 26 da no no todo acá pues